El Islam es una religión universal. Es la entrega total a la voluntad de Dios, Allah. Por lo tanto, no tiene límites de tiempo o espacio. El Islam es para todos. Yo soy musulmana. Y yo soy de Costa Rica. Soy ecuatoriano y soy musulmán. Y yo soy musulmana y puertorriqueña. Soy musulmán y soy mexicano. Yo soy musulmana y soy de El Salvador. Soy panameño y soy musulmán. Soy musulmana y soy puertorriqueña y cubana. As-salamu alaykum. Soy musulmán y soy de Venezuela. Soy chicana, mexicana de Puebla, americana de Houston. Y soy con mucho orgullo musulmana. Yo soy musulmán y soy de Guatemala. Soy colombiana y soy musulmana. Soy musulmana y soy de Nicaragua. Y yo soy de Brasil. Yo soy puertorriqueña y soy musulmana. Yo soy musulmana y soy de Perú. Yo soy colombiano y yo soy musulmán. Y para que lo sepan, me encantan las arepas. Soy musulmana y soy de Uruguay. Soy mexicana y soy musulmana. Yo soy talja y soy musulmán desde Chile. As-salamu alaykum. Soy musulmana y soy venezolana. Soy musulmana y soy de Bolivia. Soy musulmana y también soy dominicana. Soy musulmana y soy de Panamá. Soy de La Paz, Baja California y soy musulmán. Soy musulmán y soy boricua. ¡Huepa! Para que lo sepa. Soy musulmana, soy mexicana. Soy de Tijuana, pero vivo en San Diego. Hola, yo soy puertorriqueña y soy musulmana. Y aquí tenemos arroz y tenemos habichuelas. Soy un musulmán de Guatemala y atestigo que no hay divinidad excepto Allah y que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, es su mensajero. Soy argentino y soy musulmán. Soy colombiana y soy musulmana. Somos latinos y somos musulmanes. Somos musulmanes y somos de Andorra. ¡Hala, Maritana! ¡Hala, Maritana! ¡Latinas y somos musulmanas! ¡Viva Islam! ¡Alhamdulillah! Somos musulmanes y somos latinos. Te invitamos a conocer nuestra fe. Conoce el Islam, que la paz esté contigo. ¿Tienes preguntas? Tú mereces saber. Llámanos al 1-877-Y-ISLAM y oprima el número 2. Y oprima el número 2.